Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Guillermo, soy músico-cantautor. En esta ocasión vengo a presentarles una canción inédita. La canción se titula No perder la fe. En ocasiones sentimos que nuestros objetivos se van a quedar ahí estancados, mas sin embargo hay que siempre buscar la manera de seguir adelante y de esto se trata esta canción, No perder la fe. Dice así. Dice así. A veces sientes que tienes todo en contra y que a tu vida la desgracia siempre es colta. No hay que perder la fe, hay que estar siempre en pie. Busca la manera de luchar, no diga las cosas tardas y mejor ponte a actuar. Nunca des la vuelta hacia atrás, pon tu vista siempre al frente y no te dejes ganar. Yo sé que es duro y difícil completarlo, pero si quieres tú puedes terminarlo. No hay que perder la fe, no hay que perder la fe, no, 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 no. Y mejor ponte a actuar, nunca des la vuelta hacia atrás, pon tu vista siempre al frente y no te dejes ganar. No hay que perder la fe, no, 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 no. Busca la manera de luchar, no diga las cosas tardas y mejor ponte a actuar. Nunca, desde la vuelta hacia atrás Pon tu vista siempre al frente y no te dejes ganar